La sequía comienza a amenazar el suministro de agua para consumo urbano en Alicante. El trasvase Tajo Segura se encuentra al comienzo del año hidrológico con una reserva de 74 hectómetros cúbicos y a cinco meses de cerrarse también para el consumo urbano, si baja a los 400 hectómetros cúbicos. Un problema porque abocaría a la provincia depender al 100% del agua desalada al precio de oro. El agua desalada con el precio de la energía ha subido tres veces más de lo que valía antes. Ya valía antes un euro, ahora vale más de un euro y más de euro y medio, se aproxima a los dos. Y en España, que eso no lo dice la política ni lo dice nadie, y yo me esfuerzo en decirlo, tenemos agua suficiente para regar cinco veces el territorio nacional. Los pantanos de Entrepeña siguen día en la cabecera del Tajo y desde donde parte el trasvase al Segura han perdido 6,87 hectómetros cúbicos de agua en la última semana y acumulan 475,15, lo que supone el 18,87% de su capacidad total de embalse, que es de 2.518 hectómetros cúbicos. Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de este lunes el embalse de Buendía acumula 262,57 hectómetros cúbicos de agua, 3,40 menos que la pasada semana, lo que supone el 15,4% de su capacidad total, que se sitúa en 1.705 hectómetros cúbicos. La opción del trasvase es que, habiendo agua por encima de los 400 hectómetros cúbicos, se vayan desembalzando los que pertenezcan por trasvase, como opina la comisión técnica, que es la que tiene que decir el agua a desembalzar. Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante ha afirmado que es la corporación provincial la que está haciendo las reclamaciones en contra de los recortes del trasvase Tajo Segura. El agua es el oro del siglo XXI. Cuando pedimos agua para la provincia de Alicante, cuando pedimos agua para la comunidad valenciana, no lo hacemos desde la irresponsabilidad, sino que lo hacemos desde la solidaridad de ser nosotros expertos y avanzados en una gestión eficiente del agua y en aprovechar cada gota como lo que es, que es parte de nuestro futuro. Los dos pantanos de la cabecera del Tajo tienen 137,93 hectómetros cúbicos menos de agua que el pasado año por estas fechas, cuando retenían 613,08 hectómetros cúbicos, que suponían el 24,34% de la capacidad total de ambos embalses.